Hoy de Víctor Hugo leemos el cuento Fantasmas. Dice el autor en su preámbulo. El libro existe como el autor lo ha creado y es historia, filosofía o epopeya. Pertenece a las altas regiones del arte o a las regiones bajas, es como es. Y sin ninguna intervención suya se levanta fatalmente a su lado la sombra que proyecta, esto es, la figura del autor. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Fantasmas. Un cuento de Víctor Hugo. He visto morir a muchas jóvenes. La muerte necesita víctimas. Es preciso que la hierba caiga a los golpes de las hoces. Es preciso que el baile de locas cuadrillas huellen las rosas con los pies. Es preciso que el agua se agote corriendo por los valles. Es preciso que el relámpago brille y que se extinga enseguida. Es preciso que en el mes de abril queme con sus hielos el manzano. Que está orgulloso de sus flores que son la nieve olorosa de la primavera. Esta es la vida. Tras el día llega la noche oscura. Después de su sueño el despertar infernal o divino. Alrededor del banquete de la existencia se sienta la ávida multitud. Pero muchos convidados dejan su sitio vacío y se levantan antes de terminar el festín. He visto morir a muchas jóvenes. Una era rosada y blanca. Otra parecía oír músicas celestiales. Y otra, débil, apoyando la mano sobre su frente caída como al volar el pájaro dobla la rama. El alma le dobló el cuerpo. Una, pálida, alucinada, víctima de continuo delirio, pronunciaba en voz baja un nombre conocido. Otra se desvaneció como un canto en una lira. Y otra, al espirar manifesto en los labios, la sonrisa dulce de un ángel que regresa. Frágiles flores muertas en el momento de nacer. Halcones tragados por sus nidos flotantes. Palomas que Dios hizo pasar por el mundo y, coronadas de gracia, de nitidez y amor, contaban sus años por primaveras. Todas muertas ya. Ser están llenos de vida hoy tendidos en la tumba. Tantas lámparas apagadas. Tantas flores cogidas. ¡Ah! Dejadme pisar las hojas secas y perderme en la maleza de los bosques. Hermosos fantasmas. Cuando en el bosque sombrío, pensativo, me pierdo, venís uno tras otro a oírme y a hablarme. La semioscuridad me enseña y me oculta su número y, a través de las ramas y de la hojarasca, veo chispear sus ojos. Mi alma es hermana de esas hermosas sombras. La vida y la muerte no tienen leyes ya para nosotros tan pronto las ayudo a andar como me apodero de sus alas y experimento la inefable visión de estar muerto como ellas o de que ellas están vivas como yo. Me acuerdo de una sobre todas, de un ángel, de una joven española, de manos blancas de pecho lleno de suspiros inocentes, de ojos negros, que lanzaban miradas de criolla y que poseía el desconocido encanto, la fresca aureola que corona una frente de quince años. No murió de amor. Para ella el amor no le ofrecía aún ni placeres ni combates, nada conseguía aún hacer latir su corazón rebelde. Todos los que la veían exclamaban «¡Qué hermosa es!» Pero nadie se lo había dicho aún en voz baja. Le gustaba con frenesí el baile. Esta pasión la mató. Le gustaba el baile vertiginoso. Sus cenizas se extremecen todavía suavemente removidas cuando durante la noche serena una nube blanca se mueve alrededor de la luna. Le gustaba demasiado el baile. Cuando se acercaba una fiesta, soñaba en ella tres días y tres noches antes y mujeres, músicos y aficionados a bailar se le aparecían turbando su imaginación en medio de sus sueños. Soñaba también en adornos, en collares y en alhajas, con cinturones de moré, de ondulantes reflejos, con tisú más ligeros que las alas de las abejas, con fresones con cintas, con canastillos de flores. Cuando empezaba la fiesta, se presentaba en ella, con sus risueñas hermanas haciendo jugar en abanico. Después se sentaba, esperando que la sacasen a bailar y su corazón, que oía grandes músicas, la confundía con las mil voces de la orquesta. Era una niña que sólo pensaba en bailar, en reír y en loquear. Yo la admiraba y la compadecía, porque no es en el baile donde el corazón se satisface. Las cenizas vuelan en el alrededor de la túnica de seda y el fastidio alrededor de los placeres. Pero ella volaba en el frenesí del vals, pudiendo apenas respirar, y la embriagaban los sonidos de la flauta, las flores, las arañas de oro, la fiesta fantástica, el ruido de las voces y el de los pasos. Para ella era una felicidad saltar frenéticamente por entre la multitud, sentir que el baile multiplicaba sus sentidos, y dudar si rodaba en una nube, si dejaba tras sí la tierra, o si hollaba olas que daban vueltas bajo sus pies. Pero, ¡ay!, era preciso, cuando rayaba el alba, dejar la fiesta, tomando antes el abrigo y entonces la infantigable bailadora sentía en su semblante y desnuda espalda el frío del fresco de la mañana. ¡Qué triste es el día siguiente de un baile! ¡Adiós adornos, danzas y risas infantiles! A la música incitante sucedió la tos terca, el placer fresco y rosado, la fiebre tenaz a los ojos brillantes, los ojos apagados. Así pereció. A los quince años, hermosa, feliz y querida, murió al salir de un baile, que a todos nos dejó llorando. Murió. Y en los brazos de su llorosa madre la muerte la cogió con sus manos frías y vestida del baile, la puso en el ataúd. Pensando aún en disfrutar de otras fiestas, la muerte se apresuró a apoderarse de su hermoso cuerpo, y las rosas de un día que coronaban su cabeza, que se abrieron la víspera del baile, se marchitaron en la tumba. Su infeliz madre, que ignoraba el haciago destino de la joven, había concentrado todo su cariño en ese frágil ser. Veró cuidadosamente su delicada infancia y pasó muchas noches llorando y durmiéndola en la cuna. ¿Para qué? Ahora duerme la joven bajo el plomo del féretro, lívida y espasto de los gusanos. Y si, en la fosa donde la dejamos, alguna fiesta de los muertos la despierta alguna noche de invierno, un espectro se ocupa de vestirla en vez de su madre diciéndole, ya es hora, y helando con un beso sus amoradados labios, pasa sus nudosos dedos de esqueleto por la flotante y larga cabellera de la muerta. Después la arrastra la danza fatal, al corro aéreo que da vueltas en la oscuridad, y en el horizonte gris la luna palidece, y el arco iris de las noches ciñe con reflejos de ópalo la nube de franjas de plata. Vosotras, todas las que sois apasionadas al baile, hermosas doncellas que os sirva de ejemplo la linda española. Alegre y entusiasmada con mano rápida, fue cogiendo todas las rosas de la vida, belleza, placer, juventud y amor. La pobre niña arrebatada de fiesta en fiesta, de ese ramillete hermoso coordinaba los colores. Rápidamente pasó por la vida esa infortunada, como Ofelia arrastrada por la corriente del río, murió cogiendo flores. Fin 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 Gracias por ver el video.